¿Pero hay peor algún no permitido? Ya empieza el tipo que quiere acomodar su cosa. ¿Pero hay peor algún no permitido o si la haces en porciones? Famoso, pero lo que pasa. Yo siempre digo, bueno, entre semanas sean así bien rígidos con la dieta y fin de semana darse un gusto está súper bien, ¿verdad? ¡Un gusto! Escuchaste bien. Nosotros lo más abusamos. Es como que, claro, siempre les digo, hagan trampa en una comida, no en todo el día. O sea, sábado tomo pizza, bueno, de noche. De mañana me cuido, almuerzo bien, merindo bien. O sea, es romper la dieta en una comida, no en todo el día. Ay, me he hecho eso todo. Sí, así es. Ahora en la pandemia, en la pandemia pues también esta cuestión que tiene que ver con las ansiedades y que las ansiedades muchas veces como que se alivianan a través de la comida. Sí, llevan a muchos picoteos también el tema de la ansiedad. Aparte, los gimnasios estaban cerrados, entonces uno no hacía deporte y bueno, quedaba como que en casa todo el día comiendo, picoteando, ¿verdad? ¿A partir de cuánto es subir de peso? A partir de tres, ¿no? Bueno, y depende de cuándo ya pesas, ¿verdad? Si ya pesas 100 kilos y subís 5 kilos, para mí ya es mucho. Ahora si tenés 70 y subiste a 75, bueno, son 5 kilitos. O sea, depende en qué estado estás. Depende de tu índice ¿Cómo es índice de masa muscular? Índice de masa corporal. Corporal. Pero el índice de masa corporal ya no es más una medida, antes era una medida estandarizada, que hoy me parece que ya no es más. Sí, es muy estandarizado. Exactamente. El tema es que hay personas que tienen más masa muscular, entonces el índice de masa corporal siempre va a salir más elevado. Va a estar en 26, 27, que realmente marca ya un sobrepeso, pero ese paciente, o sea, el paciente de repente tiene solo masa muscular y nada más. Casi nada de grasa. Entonces ya no se toma más como un sobrepeso, ¿verdad? Claro, y para eso tienen esas pinzas y eso que te van poniendo y que te dan... Pero vos sabés que yo le voy a hacer una recomendación a la licenciada, porque yo estoy seguro que ella todavía no descubrió esto que yo ya descubrí, que ellos usan unas pinzas para encontrar los lugares donde está la grasa localizada, que es la que quieren trabajar, ¿verdad? Las grasas viscerales, ¿cómo que le dicen? Sí, las grasas viscerales. Bueno. Y las localizadas también, ¿verdad? Que uno siempre quiere bajar. ¿Sabés lo que tenés que hacer para descubrir eso sin la pinza? Te tenés que poner esa remera de compresión. Viste que es tipo ciclista, la peor remera. Sí, sí, sí. Te ponés ese, te saltan todito tu chura. Toda la chura. Toda tu chura te salta. Te ponés ese, pat, 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 y te mirá al espejo con ese. Y ahí decís, qué chorizo mal cargado. Licenciada, es muy cambiante esto de la nutrición. Sos muy joven, pero no sé desde hace cuánto te dedicas a esto y si cambió mucho en los últimos años. Sí, estoy hace seis años acá en el Bautista, ¿verdad? Trabajando. Acabo de terminar por eso sigo en el consultorio y, bueno, antes nutricionistas éramos como que los doctores nunca nos daban nuestra potencia, o sea, siempre eran ellos los malos que sabían todo, ¿verdad? Entonces, cuando comencé, no tenía tantos pacientes porque el doctor mismo ya recomendaba la dieta. Claro. Y ahora hace cuestión de tres años, cuatro años, cambió eso. Entonces, los doctores ya nos dan los pacientes, sí. Ya tenemos que confían en nosotros, en nutricionistas, y, bueno, ya podemos trabajar en conjunto con ellos. O sea, cambió muchísimo. Antes tenía pacientes solo porque tenían diabetes, porque tenían hipertensión, porque tenían colores irritables, o sea, tenían una complicación. Y hoy en día tengo muchísimos pacientes que ya están en su peso o están por llegar y quieren alimentarse bien o simplemente vienen a preguntar qué comer y cuánto comer, ¿verdad? Hay más. O sea, cambió muchísimo la idea de cómo hacer dieta. ¿Hay más pacientes por cuestiones estéticas o por cuestiones de salud? Acá en el hospital, sí, más bien por salud. Y de estética tengo la clínica, pero menos, ¿verdad? Ahora como estoy trabajando acá es mucho más clínico todo. Ya, que hay que entender también porque en mucho tiempo lo que mencionaba la licenciada se tomó a las licenciadas en nutrición como solamente dietólogas, como gente que solamente se dedicaba a una dieta para que sea una cuestión estética. Y no, estamos hablando de que... Y ese es el término dietólogo se decía, ¿cierto? Tenés razón. Así mismo, sí. Y ahora ya está considerado y bueno, se lo ganaron también a base de estudios los nutricionistas. Por eso, cuando quieras hacer algún cambio en tu peso, anda con alguien que sepa y que te diga y que no te desbalancees todo con la desesperación de querer bajar de peso. Por favor, porque todas las dietas de moda que salen hoy en día no son buenas. Eso le iba a preguntar. O sea, te ayudan a bajar de peso muy rápido en un mes, en tres semanas. O sea, son extremas las dietas, pero a larga no son llevaderas las dietas. No son buenas. O sea, hay que saber siempre las dietas hiperprotéuticas son muy buenas, te hacen bajar de peso. Pero ¿cuánta proteína realmente estás consumiendo sin control? Entonces, obviamente, el riñón, después de unos años, hay una sobrecarga de proteína. Y también, corregime si me equivoco, licenciada, cuando vos solamente consumís proteínas y no consumís carbohidratos, vos necesitas tener combustible para todo lo que tenés que hacer porque los carbohidratos son el combustible que vos tenés que usar. Entonces, si vos no tenés, vas consumiendo y por eso vas, o sea, en tu metabolismo vas encontrando lo que necesitas solamente de la proteína, no tenés carbohidrato. Después de un tiempo agarrás carbohidrato y tu cuerpo dice, espera, yo este hace muchísimo no tengo, voy a guardar y lo voy a tener conmigo para cuando necesite. Más o menos así, ¿eh? Por eso digo siempre, la dieta equilibrada es lo mejor, o sea, no hacer dieta, a mis pacientes les digo no hagan dieta, o sea, vean cómo consumir todos los alimentos, no excluir ningún alimento de la dieta porque el excluir cuántas vitaminas, cuántas minerales ya te perdés ahí, ¿verdad? Y tampoco no dejarse de dárselos gustos, o sea, la vida siempre, todo lo que sea en equilibrio es bueno. Licenciada, ¿Uno puede bajar? Sí, ¿me decías? ¿Uno puede bajar? Que uno puede bajar de peso, lo quiere que no quiere, reduciendo las porciones nada más. Licenciada, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde pueden seguirte? ¿Dónde pueden hacer consultas contigo? Bueno, yo estoy los lunes, los martes, los viernes en el Bautista, de mañana, de ocho y media a doce y media más o menos, y en la clínica MED que te queda atrás del shopping del sol, estoy los jueves todo el día. Te agradecemos mucho la amabilidad de hablar con nosotros, te felicitamos por el día mundial del nutricionista y fuiste muy amable con nosotros y perdón si dijimos alguna de su bicadez, pero así somos. Perdón y gracias Doc. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias licenciada, la licenciada Anne Gualde hablando con nosotros de esta particularidad que siempre... Venus Media Siempre con vos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!